Muchachos, si llego a viejo, acuérdense del hombre que más te amo, ese soy yo. Bonitas, acuérdense de su bohemio que nos va a seguir cantando como está ahorita. Estuve a punto de marcharme de este mundo y mi corona sin su rey se iba a quedar, mi casa nueva sin sus luces de costumbre y yo en tinieblas pidiendo a Dios que no se apague la lumbre. Corazoncito mío, tal vez tenga que partir, aguanta corazón, esta es mi vida, mi cadena, mi gran señor con su corazón de oro permitió otra vez que fuera bello mi destino y encontrarme nuevamente con mi público querido. Que canten mis herederos el corrido a Lucio Peña, también a Laurita Garza, El preso de Nuevo León que se cumplió su esperanza o al mi caballo pobre que lo esperaba con ansia. Estoy consciente que la vida es pasajera, hay que vivirla con amor y compasión. Somos los versos que van formando una letra, tarde o temprano acabará nuestra canción. Estuve a punto de marcharme de este mundo y mi corona sin su rey se iba a quedar. Si un día pasara, no me importa, estoy seguro, mi gran legado en su memoria vivirá. El reino ha muerto, aquí le sigue dando guerra, soy mucha pieza pa' morirme de un jalón. Por su cariño es que esta vida se me aferra, es para ustedes este humilde corazón. El reino ha muerto, sigue pisando la tierra, mirando al cielo agradecido con mi Dios. Sigo entregándole a mi gente el alma entera, de los ramones para el mundo, sí señor. Estuve a punto de marcharme de este mundo y mi corona sin su rey se iba a quedar. Si un día pasara, no me importa, estoy seguro, mi gran legado en su memoria vivirá. El reino ha muerto, aquí le sigue dando guerra, soy mucha pieza pa' morirme de un jalón. Por su cariño es que esta vida se me aferra, es para ustedes este humilde corazón. El reino ha muerto, sigue pintando la huella, mirando al cielo agradecido con mi Dios. Sigo entregándole a mi gente el alma entera, de los ramones para el mundo, sí señor. El reino ha muerto, sigue pintando la huella, es para ustedes este humilde corazón.